Buenas, en este video tutorial mostraré las funciones básicas del programa de edición de PDF Adobe Acrobat. Una vez tengamos nuestro PDF abierto en el Acrobat, nos aparecerán varias herramientas en nuestro lado derecho. Comenzaré mostrando las opciones de editar, firmar y comentar. Primero, nos dirigimos a la opción de editar. Esta opción te permite editar lo que ya está en el PDF o añadir nuevas cosas. Podemos añadir textos, imágenes, links, watermark, entre otras cosas. Ahora nos dirigimos a la opción de firma. Aquí podemos añadir texto, cinco tipos de marcas, y la firma. Si le damos a la opción de firma, en la parte superior nos saldrán dos opciones que serían añadir firma o iniciales. Si le damos a añadir firma, nos saldrán más opciones. La primera opción es para crear la firma escribiendo con el teclado y eligiendo una tipografía. La segunda opción que nos aparece es para dibujar nuestra firma. La última opción que nos aparece es para subir una imagen con la firma creada de antemano. Otra de las herramientas es la opción de comentarios. Con esta herramienta nos saldrán varias opciones en la parte superior para señalar una parte del PDF y agregar comentarios. La segunda opción que nos aparece es para dibujar nuestra firma. También tenemos la opción de agregar varios sellos, adjuntar archivos y distintos tipos de formas. Ahora le mostraré las opciones de combinar archivos, organizar páginas y exportar. En la herramienta de combinar archivos nos saldrá una opción para añadir los PDF que deseamos combinar. Una vez seleccionados, podemos organizar el orden en que queremos las páginas y luego le damos a combinar y ya tendríamos nuestros archivos combinados. Por último, tenemos la opción de exportar. Esta herramienta nos sirve para exportar el PDF en otro tipo de archivo, ya sea un documento en Word, PowerPoint, Excel, imagen, entre otros tipos de archivos. Estas son las herramientas básicas del programa Adobe Acrobat. Espero les sirva de mucha ayuda. Gracias. 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 Gracias.